Hola, hola chicos, bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Hoy les presentamos el protagonista de Aladdin, Mena Massoud, vive un momento crítico y esta es la triste razón. En el 2017, cuando Disney anunció el elenco que formaría parte de la versión live action del clásico animado Aladdin, muchos manifestaron su inconformidad y no solo porque dudaban que Will Smith tuviera la capacidad de interpretar al carismático genio de la lámpara mejor o al menos igual que su antecesor Robin Williams, sino principalmente porque nadie daba un peso por Mena Massoud, el chico que había sido elegido para dar vida al protagonista. Sin embargo, para nuestra grata sorpresa, los comentarios y las críticas negativas en torno a la elección del cast se acallaron tras el estreno, pues la producción sobre El ladronzuelo de la lámpara maravillosa acabó siendo muy aclamada en todo el mundo. Pero, aunque ciertamente el film llenó los bolsillos de la factoría Disney con más de un billón de dólares, para Mena Massoud, la joven promesa que supuestamente había logrado catapultarse directo al estrellato gracias a Aladdin, las cosas no han resultado del todo bien. Y es que contrario a la creencia generalizada de que un rol estelar en una producción de Disney es igual a millones de ofertas dentro de la industria cinematográfica, Mena Massoud acaba de confesar que no ha podido obtener una sola audición después de protagonizar el film. En una entrevista que se realizó recientemente, el intérprete se sinceró sobre el estatus de su trayectoria profesional después de Aladdin. Y la verdad no es para nada lo que imaginábamos. Estoy un poco cansado de quedarme callado. Quiero que la gente sepa que las cosas no son miel sobre hojuelas. Cuando haces algo como Aladdin, he escuchado a personas que me señalan diciendo, ese chico debe haber hecho millones de dólares y ahora ha de estar recibiendo muchísimas ofertas. Pero la verdad, las cosas no son así, o no al menos para mí. Yo no he conseguido una sola audición desde que salió Aladdin. Y no es que Mena se queje o no se sienta agradecido por la oportunidad que recibió, sino que al parecer está buscando denunciar el hecho de que los actores que no son blancos tienen que batallar mucho para encontrar papeles en Hollywood, aún incluso después de protagonizar una superproducción. Resulta increíble para muchas personas, porque la mayoría tiene la idea de que estoy de lo mejor. Pero justo hoy yo estoy sentado aquí diciéndome, ok, qué bien que Aladdin haya llegado a los mil millones de dólares. Eso es genial, pero ¿qué hay de mí? ¿Al menos podrían darme una audición? No es que esté esperando a que alguien venga y me diga, ten, aquí está el protagónico de Batman. Pero necesito que me permitan hacer los castings. Lo único que estoy pidiendo es una oportunidad. Pues a diferencia de otros miembros del elenco, como Naomi Scott, quien recientemente protagonizó el reboot de Los Ángeles de Charlie, o Marwan Kensari, que apareció en el asesinato en El Expreso, o quizás el mismísimo Will Smith, que hace poco promocionó con éxito el film Proyecto Géminis, él no tiene ni un solo proyecto en puerta. Desde Aladdin, mis expectativas sobre el lanzamiento de las producciones y lo que éstas van a hacer en mi carrera se han reducido. Cuando Aladdin estaba por estrenarse, en las entrevistas frecuentemente me preguntaban, ¿cómo crees que este éxito va a afectar tu carrera? Y no la sabía, pero ahora puedo decir, siendo sincero, que la gran verdad es que este film realmente no la afectó para nada. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.